A continuación le presentaremos la fotografía, la imagen de un joven que fue captado en las calles de Zacatecas. Él está siendo en este momento resguardado por la policía capitalina. No se sabe qué pasó con su familia, no se sabe dónde vive, tiene problemas de lenguaje y por lo tanto estamos pidiendo a la ciudadanía su colaboración para que regrese a casa. La policía de Zacatecas hace un atento llamado a la ciudadanía para que les ayude a nadar con la familia de este joven que usted está viendo en pantalla, el cual padece de sus facultades mentales, pues no sabe hablar ni comunicarse de ninguna manera. Él fue localizado en las inmediaciones de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas el pasado sábado por la tarde. Por aquí pedimos el apoyo de la ciudadanía para ver si conocen a los familiares de este jovencito, por ahí está en custodia de Protección Civil Municipal, entonces no sabe decir su nombre, dónde vive, nada. Esta persona de sexo masculino tiene aproximadamente entre 18 y 20 años de edad y además de no saber su nombre ni dónde vive, viajaba por las calles sin ningún tipo de identificación que le ayude a las autoridades a dar con sus familiares. Por ello es que si usted lo conoce o sabe que lo están buscando, comuníquese a los teléfonos en pantalla para darle más información. Esperamos que con el apoyo de los medios, algún familiar o algún conocido se comunique aquí a la Policía Municipal para darnos algún dato y llevarlo a su domicilio. Con imágenes de Sergio Castañeda, información de Fabiola López, Noticieros Televisa.